Siento que has cambiado Tal vez la soledad apagó El fuego que juntos fuimos alimentando O tal vez yo no debí descuidarlo Siento que la distancia se aprovechó En este caso no nos dejó chance para repararlo Y la diferencia me hace saber que eso ya no puede ser Y el silencio es causante del dolor De tu cuerpo que alimenta la ilusión Es difícil olvidar ese amor Es difícil saber Que se acabó el amor Es difícil olvidar este amor Que también será la distancia o el tiempo Siento que la distancia se aprovechó En este caso Y no nos dejó chance para repararlo Y indiferente me hace saber Que esto ya no puede ser Y el silencio es causante del dolor De tu cuerpo que alimenta la ilusión Es difícil olvidar ese amor Es difícil saber Que se acabó el amor Y el silencio esовал Gracias.